Hoy es 21 de agosto, estamos en el aula de prácticas profesionales supervisadas y tenemos la visita de un querido graduado de la casa y destacado directivo, el licenciado Ernesto Guardamagna, para mi Tito. Diríamos Tito para los amigos y yo me considero un amigo de Tito, habiéndolo conocido antes de ingresar a la facultad. Así que muchas gracias Tito por venir y vamos a escuchar las reflexiones personales de los participantes de esta experiencia, es decir, de los futuros directivos, los que están desarrollando en dirección general esta práctica profesional supervisada y han tenido la experiencia de estar por un poco más de una hora y media escuchando las reflexiones del licenciado Guardamagna. Vamos a comenzar entonces por Luciana. Acuérdense, son brevemente, no más de 10 segundos, digan la experiencia. Luciana. Me quedó en claro la responsabilidad civil, social, perdón, honestidad, trabajar en equipo. Perfecto, lo más fuerte es que pueda. Cecilia. Fundamental, trabajo en equipo honesto y bien capacitado. Joaquín. Como experiencia, haber aprendido a una persona y un referente que sabe mucho del tema. Eliana. La frase que me quedó es las decisiones que tomamos hoy nos llevan a donde queremos estar mañana. Maxi. Bueno, pues tratar la calidad y la calidad humana sobre la figura del líder, creo que es fundamental. Cristian. Lo principal para mí es que la organización es la gente. Perfecto. Rosmery. Muy agradecedor a todos los que nos digan para que podamos aplicar en nuestra vida personal y profesional. Ayelen. Una experiencia única y lujosa. Erika. Me quedó como frase lo que dijo de que se pueden hacer buenos vendedores, pero no buenas personas. Verónica. Muy valioso el aporte del modelo Lomas, los pilares de liderazgo y estrategia. Daniel. Sin cliente y sin personas no hay empresa. Kiara. La innovación está en las ideas. Perfecto. Ahora vamos, corran las sillas, please. Sofía. Es fundamental pensar y después actuar. Mayra. Liderazgo, honestidad y estrategia. Nacho. La organización es la gente, hay que pensar en ellos y sostenerlos. Ezequiel. En cualquier circunstancia, momento, siempre empezar, las 24 horas. Bien. Lucía. Honestidad, visión a largo plazo y capacitación. Bueno, ahora vamos hacia la otra hilera. Me están haciendo adelgazar, cosa que está muy bien. Antonella. Bueno, un buen desarrollo de equipo es esencial. Cintia. Pensar, básicamente pensar y un buen equipo capacitado. Giselle. Pensar en las personas y a largo plazo es clave. Tamara. Es la importancia de la honestidad, el liderazgo y la responsabilidad social. Federico. Es la experiencia y lo importante que es el pensamiento estratégico. Don Ubaldo. Sí. Cuando nos dice gente como ustedes, nos pasa el compromiso para que de aquí a unos años nosotros vengamos a adelgazar nuestra experiencia. Perfecto. Santiago. Excelente. Me permitió abrir más la cabeza, como tanto nos gustan los administradores. Perfecto. Carlos. Me quedaron fijo los tres pilares. Estrategia, liderazgo y la capacitación constante. Tamara. Pensamiento estratégico, la adaptibilidad y lograr objetivos. Carolina. Como empresario tenés la responsabilidad de que tu empresa funcione, pero siempre pensando en las personas y no en las máquinas. Hernán. Honestidad, trabajo en equipo y sobre todo tener un alma comercial. Leandro. La estrategia es fundamental para llegar al objetivo. Bueno, no vamos a dar una opinión como cátedra porque la idea es que el centro son ellos, son los alumnos, los futuros directivos. Así que sí, muchas gracias a todos por el testimonio. Muchas gracias, Tito, por venir. De nada.